Música 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 Pasa, pasa Bua Pasa, pasa Rodilha, rodilha, aplasta el ahí. Oba, boa, 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 boa. Boa, vamos. Te llevas esquimando para ti, pô. Pero bien, Carlos. Sube, Carlos, sube ahora. Carlos, sube, Carlos. Bueno, vamos. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es, Carlos? Ya, ya, ya. Vamos, tirámoslo ahí, rompes a ganar, rompes a ganar. Vende las todas para no perder. Vamos, vamos. Miren, a mano, fíjala. Vem acá, uño. No, vas atrás, eh. No, vas atrás, eh, papá. Abraza, abraza. No, 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 ni. Bu, deيدa, no, 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 no. No, uño, lo, deеди, no, 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 ni. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.